Bueno, mi jefe de la Interpol me ha llamado, así que tengo que ir a ver qué está pasando, ¿no? Sí, es aquí. Voy a sacar esto, por si acaso. Agarrame, carga su arma. Agarrame, carga su arma. Buenas, Bruce. Comandamos. ¿Qué haces? Baja tu arma. Tu arma. Tranquilo, tranquilo. Bájala. Tranquilo, tranquilo. Bájala. Tranquilo, la tengo arriba, la tengo arriba. La tengo las manos arriba. ¿Qué estás haciendo, Bobby? No sé. Tú dime, ¿qué estás haciendo? Vine aquí para reunirme con unos amigos de unos negocios. Sí, 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 sí. Yo nací ayer. Dime, Bruce. ¿Qué has venido hasta aquí solo por reunirte con unos amigos? Un lugar tan, pero tan lejanos y lejos de la sociedad. Pues... ¿Por qué se puso oscuro todo de repente? Pues... ¿Quieres bajar el arma, por favor? Tranquilo, tranquilo. No te estoy apuntando. Tengo las manos arriba. Creo que no lo puse. Bájame. Pon las manos arriba. Aquí... Ya estuvieras muerto, ¿sabes? ¿Por qué se me puso de noche? Pero aquí mi amigo Bruce... No, Bruce... ¿De qué? Ya estoy hablando. Joseph me mandó a sacarte la verdad. Pues... No sé qué verdad quieren. Ni siquiera sé qué está pasando. Vine aquí a hablar con unos amigos para unos negocios. Nada más. ¡Oh! Listo. Tal vez con el jefe de... Dime, ¿por qué quieres hacer... ¿Por qué nos quieres sacar... Toda la información? ¿Nos quieres matar a la cárcel? ¿Nos quieres matar? ¿Por qué nos viniste a buscar? Yo sé que ya lo estás tramando. Y sabes, no solo yo lo pienso, sino que ya lo piensa... Joseph. Mira. Primero dime cómo me encontraste aquí y luego veré si te hablo o no. Porque si me vas a matar, ¿para qué voy a hablar? ¿Entiendes? Sabes, si te hubiera querido matar para empezar, ya estuvieras muerto. Segundo, los mensajes y por qué te estabas poniendo nervioso, empecé a sospechar desde el principio. Y tercero, Joseph hackeó tu teléfono. No sé qué fue lo que hizo. Y descubrió toda la verdad. Y él me dio tu ubicación. Carajo, no lo imaginé. Bueno, mira. Te lo voy a decir. Ya da igual. Yo, como sabes, fui parte de los militares. ¿No? Las fuerzas especiales. Por supuesto, sí. No me contestes eso. Anda al grano. Veinticinco bajas confirmadas. Entre ellas, presidentes, derrocados, terroristas, asesinos, secuestradores. Pero hubo un momento en el que me cansé de todo. Y mi jefe era muy tedioso. Tomé un M4 y lo mandé para el cielo, ¿no? Entonces... Me echaron de la milicia, pero me iban a meter a la cárcel. Y para que no lo hicieran, hablé con la Interpol. Me ofrecieron un treto. Ajá. Deshacerme de las mafias de la ciudad a cambio de mi libertad. Cuando te encontré, te dije que me habían echado de la milicia. Y que necesitaba acabar con unos tipos. Uy, se le fue. Ajá. Bueno, pues... Con el tipo que necesito acabar, es con el que iba a venir hoy a verme. Mi jefe de la Interpol. Si acabo con él, soy libre. Al fin. No tengo que andar haciendo trabajos para nadie. ¿Por qué crees que estaba armado aquí? Si se supone que voy a hablar un jefe. Porque lo iba a hacer. Iba a terminar con esto ya. Pues no sé, dime. ¿Por qué te pusiste nervioso si solo ibas a venir a matarlo? Porque tenía que esto pasara, que ustedes se enteraran. Pero creo que debió haber sido esto desde el inicio. Supongo que eso hubieras hecho desde el principio. ¿Sabes, Bruce? Estaba agarrado mucho a precio. Y no voy a hacer lo que Joseph me mandó a quisiera. Porque espero de que cambies. Tal vez dándote mi confianza, por fin... Sabes, puedas considerar nuestra banda. Y dejarnos libre. Te voy a dar la espalda y me voy a ir porque confío en ti. Y si me vas a matar, hazlo ya. Porque no te voy a hacer nada. Haz lo que quieras, Bruce. Igual esta vida ya no vale nada. Carajo. Carajo. ¿Cómo? Es que... Debe haberlo hecho. ¿Cómo? Todo. El jefe sabía lo que iba a pasar aquí. Mira. Me mando para esto, ¿no? Tengo que ir a acabar con Joseph. No queda más remedio. No me van a dejar en paz hasta que no me muera. No me están siguiendo, ¿no? Tengo que hacerlo rápido. Tengo que hacerlo rápido. Antes de todo, quiero que no te enojes. A ver... ¿Sabes? Pero... Lo que nosotros antes creíamos inevitable, ahorita está muy cerca. Es lo que te dije. ¿Sabes? No quiero hacer aguafiestas, pero... Te están buscando a ti. Voy a ser el líder No solo a ti, a ti también ¿Qué haces? Atente ahí Escúchame Para Aléjate Vas a traicionarme a mí Por Bruce Alguien que acabas de conocer Y que te había ocultado Que trabajaba para Interpol Que probablemente no solo me quiera arrastrar a mí Que te quiera arrastrar a ti A Marcelo y a Julian Escúchame Escúchame No te muevas Deja de moverte Mira ¿Cómo voy a confiar con un amigo De que no me puede comunicar con él Hace tres años si lo pasé buscando alrededor del mundo? ¿Sabes que lo hice por mí? Además de que no es la primera traición que tenemos No es la primera traición que tenemos nosotros Si lo sabes ¿Qué me favorece a mí? Por lo menos tú eres el original Dímelo Mira Joseph Mira, escucha No tenemos tiempo para esto Probablemente Tu amigo Bruce Venga en camino Con un ejército A acabar conmigo Y a acabar contigo Ese es el punto Joseph Yo cuando estábamos en la banda Dije de que si alguien te iba a matar Iba a ser yo Para dejar de que alguien más te matara a ti Escúchame Eso no tiene sentido Si Mira Si tú te escondes Van a venir Me van a capturar a mí Me van a llevar a la cárcel Desde la cárcel Puedo seguir haciendo cosas Y tú encargarte aquí Afuera Ese no es el punto Joseph Nos quieren muertos No nos quieren vivos Eso tú no lo sabes Hemos estado en todas Hemos estado en todas partes Policías Hemos estado arrestados Bandas Sicarios Asesinos en serie Hemos dejado todo tipo de armas Hemos matado y protegido A presidentes y gente del gobierno Dime si la gente aún nos quiere vivos Joseph Nosotros ya estamos viejos Nadie quiere a viejos vivos Pero No traje esta arma para matarte Entonces para qué No entiendo Te la doy A ti Para que te protejas Si quiero que mueras No, 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 no Antes de volvérmelo Pero bueno Esta es la última vez que nos miramos Joseph Escucha Nos vamos a ver ahorita en vida Pero nos vamos a ver en muerte Dime que es lo que necesitas Quiero que veas Todo lo que pase Joseph Esto me duele mucho A mí como a ti Todo lo que nosotros hicimos Escúchame Escúchame Es por lo bien Súbete a ese techo El tipo este va a venir ya Presencia a todo Y si es necesario Pues disparame tú antes Yo sé Antes de que ocurra todo No olvides de que te voy a estar esperando en el otro lado A ver quién es el primero en llegar Dime Mejor Sí Préstame la DK Puede que esto se ponga feo Yo creo que la vas a necesitar más que yo Sabes Préstamela No te preocupes El arma después la conozco Si quieres vete Bueno Que te vaya bien Y acuérdate amigo Te miro del otro lado Hasta luego Bobby Hasta luego Joseph No te muevas Joseph ¿Tú qué crees que estás haciendo Bruce? Dime tú Yo solo quería ayudarles Resulta Que tienes rastreado mi móvil No me gusta eso Baja la arma Baja la arma Joseph No, no la voy a bajar No me interesa nada Perdí a todos Así que Da igual Si muero o no Sí, lo sé Como tenía que terminar así Lo sabes ¿Qué más da amigo? ¿Qué más da, no? Sabes qué va a pasar Cuando te mueras Joseph Me voy a hacer cargo De este grupo Como no pudiste hacerlo tú Que todos te traicionaron Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a hacer Leadership ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te Colorado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Quédate ahí Bruce No te muevas Esto está más que decidido Tú no tienes vida Estás muy lastimado Dime Espérate Joseph Tranquilo Yo me encargo de esto Tú aguanta un rato Dime Bruce Tú me crees muy inepto Para hacer y dejarte ir No sé Bobby Sabes que esto sí o sí Va a pasar en algún momento Así que tú decides Terminas conmigo La Interpol viene por ti O me dejas vivo Y juntos Montamos un mejor imperio Del que ese tonto no pudo hacer Sabes Bruce De una manera u otra Tú estés vivo No La Interpol me va a estar siguiendo a mí Y no solo a mí Va a estar siguiendo a toda mi banda No Te he dicho Que lo que quiero hacer Es deshacerme de la Interpol ¿Entiendes? Pero dime ¿Qué te llevó a matar a Joseph? Solo por una mentira Que te he dicho Debí hacerlo Para encargarme yo De este grupo Por fin Bueno Bruce Esto está más que decidido Tú tienes un arma Yo tengo un arma Tú estás herido Yo no Así que aquí no se puede hacer Absolutamente nada Tranquilo Joseph Yo me encargo Maldición Mi pierna Sal de ahí Bruce No creo que te fuiste Que me ayuda a hacer No no AntMe No 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 Bye No It No No te dejaré morir aquí, amigo. Si va a ser en alguna otra parte, no será aquí. Será donde nosotros iniciamos nuestro legado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aguanta, amigo. No morir aquí. Aguanta, amigo. Aguanta. Aguanta, amigo. Aguanta. 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 Ag empezó todo hasta luego Bobby nos vemos nos vemos nos vemos del otro lado hasta siempre amigo de barro se saca la camisa para ti se vería un chaleco anti balas se lo quita lo quita y se pone la camisa joder, perfecto lo hicimos lo hicimos mejor lo hicimos bien, no? si, lo hicimos bien lo hicimos increíble muy bien, espero y me cumplas mi parte del trato obviamente obviamente tu jefe mañana no amanece perfecto, entonces yo me encargaré por ti de las cosas si, primero Marcelo y si Bobby no se acopla él también perfecto nos vemos pronto Joseph y y y y y